Los salones de peluquería han sido de los negocios más castigados en la crisis del coronavirus. A pesar de que el 90% de ellos abrieron sus puertas en la misma semana en la que se levantaron los confinamientos, a día de hoy muchos siguen luchando por sobrevivir. El 90% de los salones de peluquería han estado al 50% de su capacidad durante el año 2020 y más del 60% vieron reducidos sus ingresos al 30%. En esta dificilísima situación, el gobierno de Sánchez una vez más les da la espalda e impide esa bajada tan necesaria del IVA que muchos veían como la única esperanza para salir adelante. Una vez más, los gobiernos, los sindicatos y la patronal abandonan a los empresarios y a los trabajadores españoles. Vox siempre está del lado de los que cada mañana se levantan para sacar su trabajo, su empresa y su familia adelante. Por eso exigimos una reducción drástica del gasto político que nos permita reducir la presión de los impuestos sobre trabajadores y empresas. ¡Protejamos Madrid! ¡Protejamos España! ¡Protejamos contradictory! CC por Antarctica Films Argentina